Positiva Compañía de Seguros, la aseguradora con mayor experiencia en el país, ha desarrollado la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro. Juntos, optimizamos las transformaciones. La implementación del teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa ha dado lugar a un aumento del sedentarismo en los trabajadores, de manera que tendemos a permanecer por más tiempo en la misma postura y frente a las pantallas. Estas condiciones afectan nuestro bienestar, la salud física y mental. Pero la prevención está en nuestras manos. Para ello, ten en cuenta estas recomendaciones. Primero, cambiar de postura es la clave. Ubica intencionalmente en tu puesto algunos elementos por fuera del alcance. Así, te pondrás de pie para atender una llamada, imprimir, escanear, entre otros. Segundo, alterna la postura sentada y de pie durante las videoconferencias y videollamadas. Tercero, cada vez que puedas, muévete. Estira tu cuerpo con frecuencia. Empieza por los pies y termina en la cabeza. Cuarto, organiza tu jornada. Considera intercalar las tareas que te permiten cambiar de postura. Quinto, realiza micropausas cada 30 minutos y permanece sentado máximo por dos horas. Puedes utilizar una aplicación especializada en tu celular. Sexto, si vas a beber o comer algún alimento, aprovecha para estirar las piernas, caminar o ver por la ventana. Séptimo, realiza actividad física con regularidad. Tu meta es hacer por lo menos 300 minutos a la semana. Octavo, cualquier cantidad de actividad física cuenta para tu salud y bienestar. Recreativas, deportivas, domésticas, cotidianas. ¿Quieres conocer más acerca de esta estrategia integral? Ve a posypedia.com.co Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Hola, soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Trabajo a Distancia Sano y Seguro, Estrategia Integral, con la temática titulada Organización del Tiempo y Trabajo a Distancia Eficiente. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Nora Isabel Balbuena Amaris. Ella es terapeuta ocupacional, mágister en Ergonomía y Cambios Tecnológicos, especialista en Ergonomía y Administración de Salud Ocupacional. Doctora Nora, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Wilmer. Buenas tardes a todos los asistentes. Es un placer acompañarlos para abordar una temática que impacta tanto nuestra salud como igualmente la eficiencia, el desempeño y productividad. Bueno, recuerden que esta comunidad de conocimiento tiene 15 temáticas programadas para este año. Las personas que no han podido asistir, la invitación es que a través de Pocipedia puedan conocer, puedan utilizar toda la gestión del conocimiento que van a encontrar allí. Entonces, nos encontramos en la temática número 11 respecto a lo programado para este año. Wilmer, vamos con nuestro primer sondeo. Claro que sí, doctora Nora. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. ¿Son estrategias utilizadas para gestionar el tiempo en el trabajo a distancia? A. No lo dejes para mañana. B. Principio de pareto. C. Método pomodoro. D. Todas las anteriores. E. B y C son correctos. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas cinco opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. No lo dejes para mañana. Un 8%. B. Principio de pareto. Un 5%. C. Método pomodoro. Un 8%. D. Todas las anteriores. Un 64%. E. B y C son correctas. Un 15% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Estos criterios favorecen la eficiencia en el trabajo a distancia. A. Entrenamiento para el trabajo a distancia. B. Celebrar los logros. C. Mentalidad de colaboración. D. Todas las anteriores. E. A y C son correctos. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Entrenamiento para el trabajo a distancia. Un 4%. B. Cerebrar los logros. Un 0%. C. Mentalidad de colaboración. Un 2%. D. Todas las anteriores. Un 78%. E. A y C son correctas. Un 16% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. En la organización del tiempo de trabajo se deben considerar estos aspectos. A. Evitar la multitarea. B. Reconocer los propios niveles de energía. C. Desconectarse al terminar la jornada. D. Todas las anteriores. E. A y C son correctas. Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A. Evitar la multitarea. Un 11%. B. Reconocer los propios niveles de energía. Un 0%. C. Desconectarse al terminar la jornada. Un 0%. D. Todas las anteriores. Un 73%. E. A y C son correctas. Un 16% de respuesta. A todos nuestros asistentes. Muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Nora. Bueno, la frase que he elegido para la temática es el secreto de tener tiempo para el trabajo, para estar con la familia y los amigos, practicar deporte, para leer, ir al cine, para relajarse uno mismo, es determinar primero lo primero. Bueno, esta frase la he tomado de una guía que hace parte de un proceso de formación de la Junta de Andalucía a propósito de la temática de gestión del tiempo. Es desarrollado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Y es que, sin lugar a dudas, pues hay que priorizar, hay que establecer. Y bueno, para todo esto ya vamos a descubriñar y a ver también esas pautas y esas premisas a considerar, tanto para la organización del tiempo como para ser eficientes en estas modalidades de trabajo. En cuanto a los tres momentos, en primer lugar hablaré de premisas para la gestión del tiempo en el trabajo a distancia. En un segundo momento, de las pistas para favorecer la eficiencia en el trabajo a distancia. Y por último, reforzaré esas soluciones que tiene la Estrategia Integral Trabajo a Distancia Sano y Seguro para aportar tanto a la gestión del tiempo en las organizaciones y a nivel individual, como en la eficacia en el trabajo a distancia. En cuanto al objetivo general, está formulado en términos de capitalizar los conocimientos y competencias para promover la gestión del tiempo y favorecer la eficiencia en las modalidades de trabajo a distancia. En cuanto a los objetivos específicos, un primer objetivo, socializar y reforzar conocimientos para promover la gestión del tiempo en las modalidades de trabajo a distancia. Un segundo objetivo, fortalecer conocimientos para favorecer la eficiencia en las modalidades de trabajo a distancia. Y por último, lograr la identificación de soluciones de la Estrategia Trabajo Sano y Seguro que aportan tanto a la gestión del tiempo como a la eficiencia en estas modalidades. Iniciaremos por hablar de esas premisas para promover la gestión del tiempo y a la par, favorecer la eficiencia en el trabajo a distancia. Bueno, es importante recordar, acorde a esa última publicación que saca la OIT en 2021, alusiva a los principios para una organización del tiempo de trabajo decente, equilibrada. Se resaltan cinco aspectos a considerar. De un lado, que las organizaciones estimen la organización del tiempo de trabajo considerando criterios de salud. Para este caso, por supuesto, estará todo el proceso de capacitación, de formación, de promoción de hábitos saludables en los trabajadores en torno a la gestión del tiempo. Pero igualmente, esa organización que se prevé entre los equipos, cómo se distribuye esa carga de trabajo, fomentando que los horarios, que las jornadas sean en conformidad a los criterios establecidos que también tenemos en el país, pues una normatividad alusiva a las jornadas laborales, pero igualmente reglamentadas en torno a los, incluso a la remuneración, que es justa que reciban los trabajadores. Pues acá es importante resaltar que en el marco jurídico de las tres modalidades está allí especificado que aplica también las horas extras para los trabajadores. En esa autogestión de los horarios de las jornadas de trabajo, pues es relevante también esos hábitos que tenga cada trabajador. Puede que la organización tenga establecido una jornada laboral acorde a estos principios, pero depende de nosotros también el desconectarnos y organizar. Ya hablaremos del tema de la desconexión que guarda una relación directa. Por supuesto, si vemos que necesitamos más tiempo o que estamos sobrecargados, pues es necesario evaluar. Si lo que necesitamos mejor es tomar decisiones que nos lleven a decidir cómo invertimos de la mejor manera nuestro tiempo. Igualmente, en esos horarios de trabajo, en esa organización, pues es importante tener en cuenta que en ciertas horas y cumpliendo cierto número de horas a lo largo de la semana también, podemos ser más productivos. El hecho de que estemos conectados mayor cantidad de horas, pues no significa que vayamos a producir más. También aquí relacionado estará el hecho de la necesidad de tomar pausas, de tomar pequeños descansos, con la finalidad de volver a tener un nivel de concentración y atención. Después de cierto tiempo a nivel mental, pues tenemos que hay una declinación de los procesos mentales y por lo tanto, pues es importante también considerarlo, pero ya también lo miraremos en cuanto a esas estrategias y pautas. El otro tema es ese equilibrio que tiene que haber en esa organización del tiempo de trabajo respecto a los roles también familiares y personales que asumimos y también esas tareas que son relevantes en nuestro día a día. Entonces, pues esa organización, esa planeación, pues va a tener un impacto en que en efecto haya un equilibrio o por lo contrario, que haya un desequilibrio que también se vea reflejado en sentirnos con premura de tiempo para poder cumplir todas nuestras responsabilidades. El otro tema de la igualdad de género, pues dentro de los aspectos que resalta la OIT, está el tema de la segregación ocupacional que tenemos las mujeres, ciertas responsabilidades a nivel de la familia, que eso por cultura no solamente se evidencia en nuestro país, en general es un reflejo de lo que ha sido tradicional dentro de los países y en el caso de las mujeres, en la mayoría, pues hay unas responsabilidades ligadas a roles dentro de ese núcleo familiar y esa organización que se tenga de ese tiempo de trabajo, pues puede incidir en que sea un factor protector o por el contrario un factor generador de estrés cuando no se es eficiente ni en un rol ni en el otro, pero esto también depende de la organización que considere la empresa o la entidad pública en torno a esas jornadas de trabajo o la carga de trabajo que se afine a los trabajadores para poder cumplir esos otros roles individuales o familiares. La elección e influencia del trabajador. Definitivamente en las modalidades de trabajo a distancia, uno de los aspectos a considerar es la flexibilidad en torno a la organización de la jornada de trabajo. Bueno, hay una franja horaria que es indispensable que se considere que esto dependerá de la necesidad del trabajo colaborativo entre quienes permanecen en las instalaciones de la empresa y quienes están a la distancia. Sin embargo, pues los expertos ya en manejar equipos y la experiencia muestra, equipos a distancia, pues resaltan que si bien hay un pacto de flexibilidad en la implementación, por ejemplo, del teletrabajo que se resalta en la 1227, de que se puede llegar a acordar entre las partes que se puede desarrollar esas 47 horas semanales con cierta libertad, pero es indispensable establecer por lo menos una franja de horas en las cuales sí se debe estar disponible para no alterar la operación general y el desempeño y el trabajo colaborativo en general. Esto, por supuesto, esas reglas de acción deberán estar claras, harán parte de ese manual o del procedimiento del programa de teletrabajo o de trabajo en casa o de trabajo remoto acorde a lo que decida cada empresa. Ya pasando a unos elementos claves en torno a esa organización del tiempo y la eficiencia, pues entramos a hablar del primer aspecto y es que cuando decimos primero lo primero, pues hablamos del hábito de planificar y programar lo que vamos a hacer y que se tenga, por supuesto, y se haga un seguimiento respecto al control de ejecución de eso que se ha planificado. El otro aspecto es que haya un equilibrio entre esas actividades y esas tareas donde volvemos a lo que acabo de hablar en la diapositiva precedente y es un equilibrio de las actividades tanto laborales, personales y familiares según lo que se haya pactado con la empresa, pero asimismo es necesario también establecer una regla dentro de o con esas personas con las que se convive. Frente a ese respeto, pues para poder dar cumplimiento a eso que se ha planificado y poder ser eficiente en los diversos roles. Que se tengan establecidos unos objetivos, esto también va a estar direccionado desde los jefes y líderes. Si estamos hablando específicamente de esos objetivos relacionados con las actividades laborales, deben ser claros, deben ser medibles, deben estar asociados con la medición de ese desempeño y con el cumplimiento de esos entregables o eso que se ha pactado entre el colaborador y el jefe inmediato. Tenemos otro elemento clave y es buscar la mayor eficacia y eficiencia. La eficacia es hacerlo bien, la eficiencia ya vamos a hablar del tema del mejor uso de esos recursos disponibles para lograr esos buenos resultados. Acá vamos a tener en cuenta unas leyes, leyes como las tareas se alargan cuando son interrumpidas, por ejemplo, es una regla que en general en la gestión del tiempo se tiene en cuenta y es que cuando estamos interrumpiendo constantemente las tareas que estamos realizando, resulta más costoso desde el punto de vista mental volver a retomar. No es como cuando estamos haciendo un tejido que volvemos a retomar en el punto donde íbamos, sino acá es necesario volver a aislar toda la secuencia de procesos mentales, de ideas. Entonces, eso resulta más costoso al tiempo que lleva más tiempo ejecutarlo. Entonces, programarnos de tal manera que podamos hacer de tirón o en lo posible esta tarea. Sin embargo, vamos a hablar de unos métodos, bueno, vale la pena de una vez mencionar, hablaremos ahorita del método Pomodoro, que este sí tiene unos ciclos con cierta frecuencia. Sin embargo, pues también tiene unas reglas de acción para llegar a esa eficiencia. La otra ley es difícil aparcar camiones, hace referencia a que las tareas complejas pues llevan más tiempo que las tareas que son sencillas, de tal manera que también hay que programarse dependiendo de factores que ya haré alusión, pero sí es una premisa a tener en cuenta. Y la última a considerar, que se llama de la champusa al perfeccionismo, y es que hay una S, una S acostada, que se considera en torno a esta ley. La champusa es cuando hacemos las cosas sin esmero, un trabajo mal realizado, sin esfuerzo, mediocre, podríamos decir. Y en la parte más alta de la S, antes de volver a declinar, tendríamos que se da esa eficiencia, esa eficacia, y vuelve a declinar cuando nos vamos al perfeccionismo. Es decir, que ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, bueno, es más o menos la idea. Entonces, pues tenemos que buscar un punto intermedio, porque eso también alargaría alargaría y determinaría el tiempo que es indispensable para llevar a cabo una tarea. Tenemos las satisfacciones propias y del equipo, es importante medir cómo vamos frente a esa organización del tiempo, si estamos realmente cumpliendo con lo que hemos planificado, o si hay hábitos o algunos elementos externos, puede ser dentro de la misma planificación, el cambio frecuente de objetivos, los imprevistos que se presentan en el desarrollo del trabajo. Por supuesto, acá, esas reuniones que se tengan con el equipo de trabajo, es importante que haya una socialización, una participación, una retroalimentación y toma de acciones, porque de lo contrario no se lograrán cumplir esas metas y objetivos que se están fijados. Entonces, vamos a analizar tanto lo individual como lo colectivo que está incidiendo en torno a la organización del tiempo y la eficiencia respecto a lo que se ha trazado y más cuando se está en gestión de proyectos. Los beneficios de tener una organización del tiempo a distancia, tenemos en primer lugar, pues el incremento de la productividad, es decir, que hay una relación directa con la eficiencia que vamos a tener en el desarrollo de esas tareas que han sido asignadas. El desarrollo profesional, cuando somos organizados, por supuesto, esto tiene incidencia en torno a la toma de decisiones, a la autoconfianza. Igualmente, cuando somos profesionales en torno a la organización de nuestro tiempo de trabajo, por supuesto es porque estamos eliminando esos hábitos inadecuados que tenemos frente a la organización de nuestras jornadas diarias, la organización semanal y el cumplimiento de metas mensuales. O puede ser que se decida que van a ser mediciones trimestrales. Sin embargo, pues sí habrán tareas que son para entregas con una periodicidad menor. Pues todo depende de cómo operen los equipos. Disminución de la procrastinación, cuando cada vez que dejamos y dejamos y retrasamos y le damos más y más y más tiempo para realizar ciertas tareas. Pues si somos organizados y planificamos, destinamos cuándo y cómo es que se va a realizar. Igualmente, desde el equipo puede ser que, y en efecto, es lo que se recomienda, tratar de establecer el cómo de replicar esos métodos que son eficientes dentro de los trabajadores, dentro de ese proceso de fortalecimiento de competencias. Disminución del estrés, si yo no estoy atrasado, si voy al día en torno a lo que se debe hacer, por supuesto, esto va a incidir en mi salud mental. Y acá vale la pena resaltar que no solo va a ser en la salud mental. Si yo voy respondiendo acorde a lo que ha estado pactado, a lo que se pide que haga, pues va a tener también una incidencia en mi salud física, voy a tener ese tiempo para dedicarme a esos estilos de vida saludables, como una alimentación a las horas que corresponden, como tener unos hábitos saludables de sueño, como igualmente dedicar un tiempo para el ejercicio, para la actividad física, que a la par va a incidir en mi salud mental y física en general. Entonces, por supuesto, estamos hablando de que esto tiene incidencia en la promoción de la salud y mejora en general la calidad de vida. Por supuesto, si yo estoy atrasado, si tengo que prolongar mis horas de trabajo, pues va a incidir en otros roles familiares y en torno, si estoy aún estudiando, pues también va a incidir en que yo pueda cumplir con esos objetivos que están trazados en ese rol como estudiante. Unas pautas a considerar en esta organización del tiempo, un primer elemento, fijar objetivos, ya habíamos hecho alusión, que sean medibles, puede ser que aplique el principio SMART, clarificar las prioridades, esto desde los jefes, desde los líderes, establecer qué se debe hacer. Bueno, no hoy se alusiona, hace un momento, a que pueden formular a través del chat sus preguntas e inquietudes, entonces están invitados a hacerlo. La idea es que podamos tener una interacción a lo largo de estos talleres. Claridad en las prioridades, qué es lo que se debe hacer, por ejemplo, si nos fuéramos a una matriz de lo importante y lo urgente, establecer la importancia que tiene para el cumplimiento de la meta de todo el equipo, igualmente la urgencia que se tiene puede ser por el impacto que pueda tener en la continuidad del negocio o respecto también a un objetivo que se haya fijado. Autorregulación, que es esa autodisciplina en torno a esa planificación y programación de lo que se va a hacer en el día a día. Evitar la multitarea cuando estamos con múltiples tareas en simultáneo. Hay que considerar que tenemos una capacidad limitada desde el punto de vista mental y físico, entonces lo único que vamos a lograr es agotarnos. Hablamos hace un momento de la ley de que las tareas se alargan si son interrumpidas. Si estamos haciendo varias cosas, eso quiere decir que interrumpimos una para tomar otra. Es mejor programar y decidir, por ejemplo, en el caso, puede ser que la multitarea esté cuando estamos dando respuesta, llamadas, correos y al mismo tiempo se está gestionando un proyecto. Entonces, lo único que vamos a lograr es desgastarnos y nos haré eficientes. Tomar pequeños descansos, esos descansos pues nos van a permitir reactivarnos. Esos descansos, como allí lo manifestaba, se manifiesta en el video, también inciden en nuestra salud física. Se tiende a ser más sedentario en el trabajo a distancia con incidencias grandísimas en la salud en general. entonces, es necesario tomar descansos también para ser eficiente. Retroalimentación continua de parte y parte de los trabajadores en torno a sus jefes y líderes, cómo está funcionando, las dificultades, lo que sí está funcionando adecuadamente para mantenerlo, la necesidad de apoyo que se requiere para dar cumplimiento o puede ser en torno a la necesidad de delegar porque es urgente pero debe dedicarse a algo que es imprescindible que lo haga este trabajador. Entonces, pues esos temas es necesario estarles haciendo seguimiento. Comunicación con el equipo, hay que prevenir el aislamiento. tiene un impacto directo en la salud mental de los trabajadores pero igualmente en el colectivo, en la eficiencia del colectivo de trabajo. Leía esta semana precisamente un artículo del máximo organismo de salud ocupacional de los países nórdicos y se hacía alusión a ellos crearon un grupo de investigación que está analizando el tema de el impacto que se está teniendo con el aislamiento de los teletrabajadores en su salud mental e igualmente en la eficiencia. Entonces, ya sabíamos por la OIT que es uno de los aspectos claves a trabajar en el trabajo a distancia, evitar el aislamiento. Igualmente, es una responsabilidad de cada uno de los trabajadores en estas modalidades de estar comunicando, de buscar apoyo en los compañeros, pero asimismo que desde los jefes y líderes se trabaje por ese apoyo por parte de él, pero igualmente en incentivarlo entre los diversos miembros del equipo. Reconocer los propios niveles de energía, no todos funcionamos de la misma manera, unos somos más eficientes a primera hora de la mañana, otros en la tarde, entonces, se trata de dedicar a realizar esas tareas de mayor complejidad acorde a ese nivel de energía individual que identifiquemos. Coordinación del horario laboral y familiar buscando esa equiparación, buscando cumplir de manera eficiente, por supuesto, hay que acordar entre las partes que se debe elaborar, no se está de vacaciones, más si se tienen un miembro de la familia que está pequeño, entonces, pues es necesario buscar quién pueda apoyar en el cuidado de esa persona, o si se tiene un familiar que presenta alguna condición de salud que requiere apoyo, pues eso tendría una incidencia negativa si es el trabajador el que debe ocuparse y simultáneamente realizar su trabajo. Y desconectarse, definitivamente es necesario desconectarse para recargarse, para recuperarse, para poder tener esos estilos de vida saludables. Aquí vemos algunas preguntas que vendrían con ocasión a estas pautas a considerar, cómo me organizo diariamente, cómo mi organización repercute en mi trabajo, qué elementos o herramientas me han ayudado a tener una adecuada organización del tiempo, qué impactos positivos o negativos ha generado mi forma de organización del tiempo. Bueno, toda esta información está ampliamente desarrollada en dos de las soluciones que tiene la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro en el kit moviliza que ya veremos en una diapositiva más adelante. Priorización, para la priorización de tareas que es importante considerarlo, pueden utilizar la matriz Eisenhower, esta matriz fue desarrollada por Stephen Kovey basada en alguna estrategia, Eisenhower fue uno de los presidentes de Estados Unidos y fue un militar y está basado en él para desarrollarlo, lo pueden encontrar en un documento ampliamente utilizado que son los siete hábitos de la gente activamente efectiva y vamos a ver un cuadrante donde analizamos lo importante lo pueden encontrar también con el nombre de matriz de gestión del tiempo o matriz urgente importante. Entonces aquí vamos a analizar lo importante y lo urgente y vamos a considerar también otro cuadrante de lo no urgente y lo no importante. Entonces lo importante y urgente es lo que se debe hacer lo que se requiere hacer ahora. Aquí estoy utilizando unos colores que por ejemplo toda la estrategia de Asana propone y es que podemos hacer un listado de tareas manejando un código de colores verde para los elementos de mayor prioridad, es decir, hacemos la lista de todas las tareas que debamos realizar o que están pendientes por hacer. En verde colocamos esos elementos de mayor prioridad, los amarillos en segunda prioridad, azul es en tercera prioridad y el rojo no es una prioridad. Entonces ellos a partir de este listado van orientando cómo se ubican las tareas en el cuadrante de esta matriz de Eisenhower. Entonces en el verde vamos en el hacer, lo requiero hacer ahora, el que es importante y urgente, si es importante pero no urgente, es decir, que está ligado a los objetivos de largo plazo, destinar, es decir, vamos a planificar cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer y en el caso de lo no importante y urgente podría ser que se acuda a delegar quién puede hacerlo por mí porque es de urgencia pero yo tengo unas tareas que definitivamente solo yo los puedo hacer y es lo que correspondería y por último eliminar son esas tareas que no son importantes, no son urgentes y muchas cosas son de muy baja importancia que ni siquiera tienen incidencia en esas metas objetivos que están trazadas. Hay tres estrategias para gestionar el tiempo que podemos utilizar, puede ser el método Pomodoro o puede ser no lo dejes para mañana o el principio de Pareto. El método Pomodoro, bueno, esto me ha llamado la atención, el método Pomodoro y el principio de Pareto han sido desarrollados por dos italianos. En el caso del método Pomodoro es un método que vamos a considerar periodos cortos de tiempo para desarrollar las tareas, hay aplicaciones en el celular que pueden descargar de la tienda que utilizan el método Pomodoro que básicamente lo que va a establecer es un cronómetro para poder hacer el seguimiento a esas tareas que vamos a desarrollar. A partir del método Pomodoro podemos llegar a estandarizar el tiempo si las tareas tienen unos ciclos similares, cuánto es la duración promedio que le llevaría a un trabajador desarrollar esa tarea. Se va a fragmentar en tiempos de 25 minutos, cada 25 minutos va a hacer una pausa, 5 minutos que se van a destinar a ponerse de pie, a tomar algún alimento, es decir, 5 minutos para recargarse, para volver a recuperarse y volver a tener ese nivel de concentración. Estos ciclos de 25 minutos se van a hacer por 4 ciclos y después, es decir, 2 horas, 25, 5 minutos que descansa, otros 25 minutos trabajando, 5 descansa y así 4 bloques y al llegar a 4 bloques lo que va a hacer es descansar de 15 a 30 minutos. Esa es digamos que la esencia que tiene el método Pomodoro. En cuanto a No lo dejes para mañana, es un método que está basado en una frase de un escritor y humorista estadounidense. La frase dice si tienes que comer una rana mejor hacerlo a primera hora en la mañana que se refiere a que las tareas complejas es mejor hacerlas a primera hora. Es como el principio básico que tiene de tal manera que va a estar concentrado en esas tareas extensas y que son más difíciles. Por el contrario, el principio pareto es la regla 80-20 dice que el 80%, bueno, vámonos por la parte positiva. Las acciones un 20% dan como resultado un 80%, es decir, que solo el 20% de lo que hacemos es lo que produce la efectividad en un 80%, permite cumplir esos resultados esperados. Es decir, que un 80% de lo que hacemos son cosas de menor incidencia en torno a los resultados. Y el principio pareto pues es lo que plantea es primero hacer esas cosas que son sencillas, que no tienen mayor incidencia en esos resultados para tener mayor motivación porque son más fáciles y posteriormente hacerlas que son más complejas con tal que ya estamos más motivados porque hemos logrado ese resultado. Eso en general es lo que tenemos frente a estas estrategias. por supuesto llegar a conocerlas y manejarlas pues digamos que acá tratamos de socializarlas y darles pistas sobre los aspectos claves a considerar. Seis consejos basados en todo lo que he enunciado con antelación. El primero es conectar el trabajo diario con los objetivos que se deben cumplir, establecer prioridades para organizar el trabajo. Ya vimos una estrategia para hacer esa priorización planificar al finalizar cada día es decir anticiparnos no esperar a mañana a primera hora qué es lo que hay que hacer sino al finalizar cada día mirar. Bueno yo acostumbro a llevar sincronizado tanto en el calendario de Outlook como igualmente llevo una planilla por escrito y reviso lo que hay que hacer al otro día de tal manera que pues con antelación ya sé ya estoy preparada si es necesario pues enviar correos programar enviar invitaciones si hay que hacer reuniones y así sucesivamente pero definitivamente cuando conocemos con antelación pues no esperamos al otro día ya sobre la marcha a tener listas algunas tareas o pretareas que son indispensables para ejecutar lo que está previsto y programado decir no o delegar es importante saber decir que en ese momento no se está disponible que no es posible que ya tiene planificado es decir esa comunicación abierta y volvemos a esas organizaciones donde no haya miedo a hablar que es importante y que se resalta dentro de los aspectos claves a considerar en los modelos de gestión para este nuevo mundo del trabajo evalúa las tareas tus tareas como vas con respecto a lo que has planificado a las metas y a los objetivos que se han establecido que por ejemplo si es que hay algunos hábitos que están incidiendo en torno al cumplimiento de esas tareas definitivamente hay unos cronófagos o ladrones del tiempo como las visitas inoportunas el teléfono esa reunitis o los viajes o igualmente el tratamiento de documentos y ya todo lo que tiene que ver con internet como el correo las redes sociales la revisión de blog entre otros utiliza una herramienta tecnológica eso nos ayuda definitivamente manejar solo papel deja de ser funcional pues cuando usamos herramientas pues ahí podemos incluso tener una gestión colaborativa poder ver en torno al equipo de trabajo lo que está programado los espacios que se van a compartir entre otros elementos bueno vamos a ver que han formulado preguntas dice Ana Julia González Rincón el código de colores como se llama bueno si buscan por internet gestión gestión del tiempo de trabajo de Asana así como suena que es un gran líder en toda la gestión de equipos de trabajo para la organización del trabajo en general y también de aplicaciones para las organizaciones ellos mismos proponen el manejo de esos colores dentro de la metodología Asana bueno vamos a pasar a la eficiencia en el trabajo a distancia multiplicar la productividad enfocándose en el bienestar entonces basados en una de las publicaciones de Wilson Learning Corporation de uno de los líderes se ha construido dentro de una de las guías de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro esta metodología o este modelo estos aspectos claves para buscar esa productividad eficiente considerando el bienestar vemos un primer aspecto y es mantener todos los miembros del equipo en estrecha comunicación ya vimos en torno a la gestión de la organización del tiempo que es necesario establecerlo si se habla entre ese equipo cómo se va respecto a esas metas que están establecidas para el cumplimiento de esos objetivos los plazos por supuesto se pueden acordar la necesidad de ajustarlo puede ser porque el número de imprevistos que han surgido en torno a nuevos proyectos que tiene la organización están teniendo incidencia en esa planificación entonces es necesario acordar y respecto a esos imprevistos ustedes pueden encontrar matrices que hacen alusión a un análisis que considera el criterio para cuándo y por qué es decir para cuándo si es a corto plazo o si es a largo plazo y por qué y es que si es poco importante o es muy importante igual en las metodologías de gestión del tiempo de Asana van a poder encontrar esa matriz que analiza cómo gestionar los imprevistos que surgen en el día a día en el desarrollo de las actividades tenemos crear una mentalidad de colaboración es relevante esto no solamente incide en la salud mental de los trabajadores sino también en la eficiencia y a la par en la salud física de los trabajadores de hecho en cuanto a los desórdenes músculos esqueléticos se han encontrado que entre los factores psicosociales factores de riesgo psicosociales es la falta de apoyo por parte del jefe o por parte de los colegas que incide también en ese estrés que finalmente determina que también se pueda desarrollar un mayor tono muscular una mayor tensión en los músculos y esto va a ser determinante para el desarrollo de desórdenes músculos esqueléticos aclarar las metas y propósitos del equipo puede ser también por en torno a esos imprevistos que surja la necesidad de ajustarlo pero también desde un comienzo saber qué es lo que se espera y la incidencia que va a tener esa tarea que va a desarrollar cada uno de los colaboradores en torno a esas metas generales del equipo de trabajo establecer estándares claros y desempeño está ligado al cómo se va a realizar también ustedes van a encontrar que allí tiene una relación directa el hecho de que se puedan estandarizar las formas de hacerlo acorde a esa eficiencia que algunos trabajadores están teniendo respecto al cumplimiento de esas tareas un quinto elemento adaptar estrategias de entrenamiento para el manejo a distancia definitivamente es necesario generar nuevos aprendizajes basados en el fortalecimiento de esas competencias ahora miraremos en una diapositiva que ya lo había mostrado en el taller anterior de esa comunidad nacional de conocimiento y es el que ha desarrollado la administración pública de España una publicación reciente 2021 que muestra esas competencias que consideran para los empleados de las entidades públicas unas competencias o unas habilidades duras unas habilidades blandas entonces pues es necesario que se analice también cómo está el equipo de cada empresa y cuáles son esas competencias que se requiere que se fortalezcan acorde a los resultados de eficiencia que se están teniendo celebrar los logros y éxitos que se están la retroalimentación es indispensable la motivación de los trabajadores va a incidir en el desempeño y en esa satisfacción que se tenga también hay publicaciones que están mostrando cuando no hay retroalimentación cuando no se le dice a los trabajadores cómo les está yendo eso puede incidir en que los trabajadores prolonguen sus jornadas de trabajo tratando de ser visibles demostrar que sí están haciendo entonces puede tener un efecto contraproducente cuando no hay retroalimentación por parte de los líderes y jefes respecto al desempeño de los trabajadores aquí vemos lo que les hablaba de un ejemplo de competencias para el trabajo en empleados públicos del Instituto Nacional de Administración Pública de España esas competencias dentro de las habilidades duras ellos establecen unas competencias digitales y unas competencias organizativas dentro de las habilidades blandas están las competencias de relación y las competencias de gestión esta diapositiva hace alusión a lo que encontrarán en uno de los documentos de las guías del kit movilista de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro de positiva la formación continua marca la diferencia en un mundo laboral en constante cambio que lo caracteriza en la actualidad en cuanto a la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro dentro de las soluciones pues van a encontrar en el que lidera la estrategia aún algunas guías internacionales específicamente esta del modelo de manual y de recomendaciones de la política para INAV INAV es una entidad pública de Chile con la mejor experiencia en la implementación del teletrabajo y se publicó una guía que hace alusión a esas competencias que se consideran relevantes para el teletrabajo adicionalmente que consideran el modelo de administración pública europeo para la modernización en la administración pública en cuanto al que moviliza pues dentro de los más relacionados con la temática abordada hoy está esta guía de organización y optimización del tiempo sin embargo la gestión del cambio la gestión de equipo la comunicación asertiva por supuesto van a incidir en la eficiencia en el trabajo a distancia una mirada hacia la eficiencia prácticas para lograr reuniones efectivas y las herramientas TIP que la organización disponga para el cumplimiento de las tareas pues van a ser determinantes para esa efectividad allí se hace alusión a esos aplicativos o a esas herramientas tecnológicas para el trabajo en estas o para especialmente para estas modalidades de organización del trabajo hay unas referencias bibliográficas alusivas a todo lo que he considerado en este taller Wilmer vámonos para nuestro segundo sondeo claro que sí doctora Nora muchísimas gracias por tu intervención vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final son estrategias utilizadas para gestionar el tiempo en el trabajo a distancia a no lo dejes para mañana b principio de pareto c método pomodoro de todas las anteriores e b y c son correctos 15 segundos para que puedan dar respuesta a esta primera pregunta vamos con los resultados de esta primera pregunta a no lo dejes para mañana un 0% b principio de pareto un 1% c método pomodoro un 3% d todas las anteriores un 79% e b y c son correctos un 17% de respuesta doctora Nora ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? bueno en esta pregunta la respuesta correcta es la de pasamos de un 64% a un 79% entonces como vimos son las 3 estrategias propuestas y sugeridas para la gestión del tiempo doctora Nora muchísimas gracias por la retroalimentación vamos con nuestra segunda pregunta estos criterios favorecen la eficiencia en el trabajo a distancia a entrenamiento para el trabajo a distancia b celebrar los logros c mentalidad de colaboración de todas las anteriores e a y c son correctas vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta a entrenamiento para el trabajo a distancia un 0% b celebrar los logros un 0% c mentalidad de colaboración un 0% de todas las anteriores un 85% e a y c son correctas un 15% doctora Nora bueno en esta pregunta la correcta era la de también pasamos de un 78% un 85% entonces definitivamente es indispensable fortalecer las competencias para ser eficiente también que se tenga esa retroalimentación de cómo vamos para que igualmente las personas puedan conocer el cumplimiento de esas expectativas que está teniendo el jefe pero adicionalmente porque en la incertidumbre nos inventamos imaginamos en nuestra mente el escenario peor y eso incide en la salud mental de los trabajadores y la mentalidad de colaboración de parte de todos jefes equipo eso determina que se pueda cumplir con las metas doctora muchísimas gracias pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa en la organización del tiempo de trabajo se deben considerar estos aspectos a evitar la multitarea b reconocer los propios niveles de energía c desconectarse al terminar la jornada de todas las anteriores e a y c son correctas 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta a todos nuestros asistentes muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta a evitar la multitarea un 0% b reconocer los propios niveles de energía un 1% c desconectarse al terminar la jornada un 1% de todas las anteriores un 85% e a y c son correctas un 12% de respuesta doctora Nora ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? Terminamos cerrando muy bien la respuesta correcta es la de pasamos de un 73% a un 85% vimos como las multitareas resultan costosas desde el punto de vista mental y con nuestra eficiencia y por otro lado pues todos tenemos una funcionalidad diferente a lo largo de la jornada y se trata de que reconozcamos en qué momento somos más productivos en qué hora del día somos más productivos y definitivamente en nosotros está también el tener una promoción de la salud desconectarse es indispensable para nuestra salud mental y física y para cerrar es importante que dentro de las organizaciones se mida qué está ocurriendo con la organización de los tiempos de trabajo de todos los equipos que están en estas modalidades con la finalidad de tomar de establecer un plan de acciones que por supuesto incida favorablemente en la salud en la seguridad de los trabajadores y en la continuidad del negocio bueno doctora Nora finalizamos nuestra acción educativa agradeciéndote por habernos acompañado en este espacio académico deseamos una excelente tarde un excelente fin de semana y nos veremos en nuestro próximo evento web bueno ha sido un placer acompañarlos en esta actividad educativa y la invitación es a que estén muy pendientes a las siguientes fechas y temas que abordaremos que tengan igualmente un resto un feliz resto de semana doctora muchísimas gracias de igual forma le agradecemos a todos ustedes nuestros participantes por habernos acompañado en esta acción educativa los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje POSIPEDIA www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación también queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de whatsapp positiva educa pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal POSIPEDIA en la sección EDUCATE agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan una muy buena tarde bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de POSITIVA EDUCA no sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí muchos días de búsqueda cansancio desánimo estrés incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe pero como en todo siempre al final llega la recompensa aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta habrá alguien mucho más interesado por estar contigo daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final en lo posible estaré atento de aprender más y más de ti haré por conocerte de la mejor manera por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba en cuanto me sea posible no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impase imprevisto seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones para que juntos logremos las mejores cosas estoy orgulloso de ti por todo lo que representas en mí y para mí mi familia también está feliz de que esté contigo en cualquier lugar donde vaya o esté hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida créeme que trataré de ser lo mejor para los dos no prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá sin embargo quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano pase lo que pase gracias por todo lo que me aportas a mí a mi familia a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano siempre cuidaré de ti mi querido trabajo trabajar con amor es parte del crecimiento de la familia de la vida y de todos Colombia vive positiva de la vida Gracias.